El amor hace que vivamos, la lujuria hace que poco a poco vayamos muriendo porque esa lujuria es un deseo sexual vaciado de amor y eso mata a la persona, tanto a la que se está relacionando como a la que es amada o es atraída hacia la otra persona. Qué importante entonces es aprender a ser receptivos, a abrirnos, ¿verdad? A acoger esa gracia de Dios para entonces tener la certeza de que con Él todo se puede y sin Él apaga y vámonos. Es decir, no hay nada que se pueda hacer. Hola, bienvenido a la Teología del Cuerpo fácil y directo. Aquí intentamos explicar los ciclos de la Teología del Cuerpo para que puedas entender un poco más la riqueza de este gran tesoro que nos ha dejado Juan Pablo II justamente en estas enseñanzas que para mí responden a los males de nuestro siglo. La Teología del Cuerpo es como una medicina que nos va ayudando y nos va dando luz para aprender a amar mejor y luego poder sanar y relacionarnos mejor con los demás. Por otro lado, me presento, soy Rebeca Barba y soy consagrada del Reino Uncristi. Sí, conocí la Teología del Cuerpo hace una docena de años y realmente cambió mi vida. Cambió mi manera de verme y de ver a los demás. Le dio una nueva luz a mi vida consagrada y por eso, después de sanar mi corazón, quiero ayudar, ayudar por lo menos a comenzar un proceso de sanación a la luz de la Teología del Cuerpo para todos aquellos que me escuchen. Hoy hablaremos de la última parte del ciclo 5, justamente Tobías y Sara. Quiero decirte que en esta explicación lo que no buscamos es hacer una reflexión evangélica donde veamos la palabra de Dios que dice a tu corazón, que me dice a mí, leer todo el libro, ¿verdad? Por llamarlo así, pues es un libro de la Biblia. Pero más bien, más bien, Juan Pablo II va a extraer algunas partes de esta narración para extraer principios de la Teología del Cuerpo. Tampoco es un estudio exegético donde yo les voy a explicar exhaustivamente cada una de las partes de este libro porque definitivamente ese no es nuestro objetivo. Lo que Juan Pablo II quiere hacer en realidad son dos cosas, yo diría. La primera es darnos a entender cómo después de haber visto, claro que se eleva el listón del amor en Efesios, él dice, sí se puede, y les voy a dar ejemplos de dos parejas que lo hicieron. Y ya vimos el ejemplo del Cantar de los Cantares y ahora es el ejemplo de Tobías y Sara. Es decir, veamos cómo sí se puede vivir el amor conyugal que Dios ha diseñado para el matrimonio. Y segundo, también nos va a introducir Juan Pablo II para entender que el lenguaje del cuerpo en el amor conyugal se puede decir que se transforma en lenguaje de la liturgia. Y veremos cómo es esto, cómo es que el hecho lupcial se convierte en un altar para que este ofrecimiento realmente sea una unión conyugal, no sólo de dos, sino también dejando que la fuente del amor, el Señor, sea quien bese, que este cielo bese la tierra y pueda ayudar a las parejas a vivir esta unión de una manera mucho más plena y muchísimo más bella. ¿Cómo nos puede beneficiar? ¿Cuáles son las lecciones que pudiéramos extraer desde la teología del cuerpo, estudiando el libro de Tobías y Sara? Pues yo diría que son varios los beneficios que podemos extraer de esta explicación. En primer lugar, me viene a la mente cómo podemos recordar que para Dios no hay nada imposible, que necesitamos aprender a orar y orar frecuentemente para poder hacer cosas que, abandonados a nuestras propias fuerzas, nunca podríamos lograr. Por otro lado, creo que también nos ayuda a ver la belleza del amor y su fuerza, cómo el amor verdadero es más fuerte que la muerte, cómo el amor realmente corre los riesgos necesarios con tal de procurar el bien y la felicidad de la persona amada. Eso es el verdadero amor de Tobías y Sara. Y por otro lado, creo que también nos puede ayudar a ver esa obediencia al plan de Dios que tuvo Tobías y cómo la manera en que ama él a Sara recupera de alguna manera este hombre originario, esta manera que Dios ha pensado desde toda la eternidad de cómo deben amarse tanto el hombre como la mujer. Y finalmente, bueno, Tobías y Sara siempre es un aliento para todos aquellos que estén viviendo el matrimonio, para entender que hay algo muy grande en esta vocación, una llamada a ser un signo eficaz del amor con que Dios nos ama. Creo que es una responsabilidad, pero también un don verdadero que Dios ha querido hacer a todos aquellos que abrazan el sacramento del matrimonio. Así que sin más, vamos para allá. Hoy vamos a hablar del matrimonio de Tobías y Sara. Juan Pablo II le da mucha importancia al ejemplo de esta pareja para todos aquellos que quieren vivir bien su matrimonio. Si recordamos, el matrimonio es el ciclo 5 en la Teología del Cuerpo que primero nos explica el sacramento junto con el texto hermosísimo de Efesios 5. Y es como si Juan Pablo II nos ayudara a entender el nivel de amor al que estamos llamados, la capacidad que tiene el ser humano para amar y ser amado. Y cuando uno dice, es un ideal quizá muy alto, él dice, les voy a dar un ejemplo de dos parejas. Y es así como toma el ejemplo de la pareja al cantar de los cantares, de los que ya hablamos antes, y ahora va a tomar el ejemplo justamente de Tobías y Sara. Vamos a adentrarnos justamente en este tema porque no solamente ellos van a ser un ejemplo de cómo se ama, cómo es el amor humano, ese amor conyugal verdadero al que no hay que tener miedo a verlo de frente, sino que también va a llegar a una aseveración que me encanta de Juan Pablo II donde dice que el lenguaje del cuerpo se hace el lenguaje de la liturgia. Entonces vamos a ir desentrañando poco a poco para poder entenderlo. Primero de todo hay que entender que Tobías es un libro que ustedes van a encontrar en el Antiguo Testamento, no sé qué biblioteca uses, no pasa nada, en la que sea católica, eso sí es importante, después del libro de Ruth y antes del libro de, me parece que es Esther, no, Judí, antes del libro de Judí. Y es un libro que se escribe justamente cuando Israel estaba en el exilio en Babilonia. Dicen que es más o menos alrededor de finales del siglo III antes de Cristo cuando se escribe. Y muchos dicen que es una reflexión un poco simbólica porque aparece el ángel Rafael y en fin, sabemos que hay varios libros de la Sagrada Escritura que igual no son históricos porque sería imposible realmente una narración perfectamente detallada después de tanto tiempo, pero lo importante son las lecciones sobre la verdad del ser humano que vamos a extraer justamente de este libro y la oración tan hermosa que va a hacer Tobías al final que se las voy a leer, por eso voy a dejar la Biblia aquí abierta para que al final podamos leer directamente de la Sagrada Escritura. Bueno, continuando, vamos a ver en general de qué se trata esta historia. No sé si soy buena o mala contando cuentos, pero se trata de dos historias. No sé si soy muy buena contando cuentos, narrando historias, pero bueno, aquí se trata de dos familias. Se ve claramente la diferencia y las dos familias que tienen una lucha, algo difícil por lo que están pasando. Por un lado está la familia de Tobías donde su padre Tobit, que era muy fiel israelita, se queda ciego. No voy a ir a más detalles porque no nos va a dar tiempo, estamos sobre todo subrayando los aspectos de la teología del cuerpo, pero para que nos ubiquemos un poco. En fin, tenía una situación también precaria, necesitaba dinero y se acordó de que había un dinero que se podía reclamar allá en el pueblo donde vivía justamente Sara. y aparece casualmente alguien que sabe cómo llegar y se presenta con un nombre que es falso. No es justamente el nombre que debería ser porque es el arcángel Rafael el que va a ir guiando a Tobías hacia esa tierra para poder cobrar ese dinero que le pertenece a su papá. Pero está ciego y no deja de ser una tragedia. Inclusive se ve que se vuelve un poquito rabieta, hace el hombro un poco amargado porque le reclama a la mujer. Se ve una vida familiar muy cotidiana que tú y yo reconoceríamos en nuestro mismo comedor. Y entonces, pues Tobías está preocupado. ¿Qué vamos a hacer con esta ceguera de mi papá que está afectando todo este ambiente familiar? Y por otro lado tenemos a la familia de Sara. El nombre que se subraya es justamente Raúl, que es su papá. Y Sara, pues ha estado intentando consumar un matrimonio ya por siete veces. Y resulta que cada vez que llegan al lecho nupcial para consumarlo, justamente allí muere el prometido por influencia de un demonio que se llama Asmodeo, que se refiere un poco al demonio de la lujuria. Y entonces la pobre, claro, está llorando su desgracia y sus siervas se burlan de ella. Específicamente una que le dice ¿cómo es posible, no? Que tú lo que tocas es muerte. Y entonces, bueno, casi que desea suicidarse, terminar con su vida, pero no lo hace por cariño a su padre. Dice, imagínate la pena que yo le causaría. Y decide seguir viviendo. Y es en esta circunstancia donde ya vemos que Tobías emprende el camino de mano de Rafael, caminando junto con él hacia esta aventura. Y en el camino también se narra que lo sigue un perro, es algo como muy curioso en la Sagrada Escritura, porque en pocas ocasiones se menciona que un perro ande siguiéndolos por allí, pero aquí sí se menciona a un perrillo, un faldero, me imagino. Y luego que tiene una parada en un río, una corriente de agua y pesca un pescado realmente grande que Rafael da ciertas indicaciones una vez que lo sacan del agua y le dice, guarda las vísceras para poder hacer un ungüento, guarda esta parte, como que lo va diseccionando y es muy interesante cómo él le va describiendo lo que debe de hacer con cada una de las partes. Entonces, justamente le dice, ábrelo, sácale la hiel, el corazón y el hígado y colócalos aparte. Luego, tira las entrañas, porque la hiel, el corazón y el hígado son útiles como remedios. Y ya dice aquí, el joven abrió, muy obediente, el joven abrió el pez, sacó la hiel, el corazón y el hígado, asó una parte del pez y la comió y guardó la otra parte después de haberla salado para que se conservara, les ponían sal. Luego, los dos juntos continuaron su camino hasta llegar cerca de media. Hermano Azarías es el nombre que se había puesto, Rafael. ¿Qué clase de remedio hay en el corazón, en el hígado y en la hiel del pez? Y él le respondió, si se quema el corazón o el hígado del pez delante de un hombre o de una mujer atacados por un demonio o espíritu maligno, desaparecen los ataques para siempre. En cuanto a la hiel, sirve para ungir los ojos afectados de manchas blancas. Basta con soplar sobre esas manchas para que se curen. Y aquí están los dos grandes remedios que afligen a las dos familias. Y así, continúan el camino hasta llegar al lugar donde se encuentran con Raúl. Y ahí le dice Rafael, tenemos que parar en esta casa donde hay una hija que por derecho te pertenece más a ti que a todos los demás. Y entonces, bueno, se ve una propuesta realmente como muy tierna de Tobías hacia Raúl. Y Raúl le advierte que todos aquellos que se han atrevido a desear tener a su hija como esposa han muerto en el lecho nupcial. Pero Tobías decide tomar el riesgo y le dice aún así yo quiero intentarlo. Pero Tobías decide tomar el riesgo aún así y decide intentarlo. Y es así como pues se celebra la boda de una manera muy linda y luego se describe muy bien este momento donde ellos se retiran al lecho nupcial como que toda la casa estaba muy nerviosa ¿no? Como los dejan como sí, cierran la puerta y tal y luego el suegro en vez de estar ahí rezando para que todo salga bien él más bien reúne a todos los siervos y les dice ayúdeme a cavar una fosa como que yo estaba cavando la fosa del pobre que estaba intentando vencer a este demonio y entonces pues llegamos a este momento que es el momento definitorio ¿terminará Tobías como los siete anteriores? ¿o será que Tobías va a triunfar sobre la muerte por el amor verdadero que le tenía a Sara? Y entonces él en el lecho nupcial le dice a ella y por eso aquí lo tenía abierto fíjense que belleza empieza diciéndole levántate hermana este término ya lo habíamos visto en el cantar de los cantares como la de a ella como esposa pero antes que nada la llama hermana que hace eso provoca que surjan en el corazón del varón los sentimientos más nobles hacia ella y entonces le dice levántate oremos para pedirle al Señor que nos tenga misericordia y nos salve ella se levantó y los dos se pusieron a orar para alcanzar la salvación y ya él comienza y empieza toda una narración muy hermosa como desde el origen hasta donde ellos están diciendo bendito sea Dios de nuestros padres y bendito sea tu nombre por todos los siglos que bendiga los cielos a todas las criaturas por todos los siglos y comienza tú creaste a Adán e hiciste a Eva su mujer para que le sirviera de ayuda y de apoyo y de ellos nació el género humano tú mismo dijiste no conviene que el hombre esté solo hagámosle una ayuda semejante a él yo ahora tomo por esposa a esta hermana mía no para satisfacer una pasión desordenada la locuria sino para constituir un verdadero matrimonio ten misericordia de ella y de mí y concédenos llegar juntos a la vejez y ambos dijeron amén amén y se acostaron a dormir y a consumar su amor obviamente y el resultado y el resultado final es que Tobías vence nos escribe que también Tobías toma estas vísceras específicas que le había dicho Rafael y las pone en el incienso para que el humo también llene el lugar y este demonio asmodeo pues fuera realmente desplazado y logra que se vaya el demonio para que juntos puedan experimentar ese momento donde el cielo besa la tierra y dejan que el amor sea más fuerte que la muerte de hecho Juan Pablo II describe que en el cantar de los cantares vemos a una pareja que nos muestra la belleza del amor que tiene como esta ventaja de regocijarse el uno con el otro y se va viendo que aunque definitivamente como lo veíamos en el cantar hay una pequeña lucha y de repente ella no está lista y cuando ella está lista el amado ya se ha ido y luego lo va a buscar finalmente se encuentran y es un amor pleno es un amor que se goza es un amor bueno es un amor que busca el bien del amado y hacer feliz al otro pero este es el contexto dice Juan Pablo II es un amor que va a hacer feliz al otro sin embargo en esta segunda pareja estamos viendo ya un grado de amor mucho más alto no solamente es ese amor que busca ese bien y se busca mutuamente en esa felicidad que puede dar la unión íntima que es la propia del matrimonio sino que dice esta pareja está corriendo el riesgo de inclusive llegar a morir entonces dice el amor está pasando una gran prueba se está purificando es un verdadero amor que no va a correr a la primera de las dificultades sino que ve la dificultad de frente y busca vencerla muy confiado en que el amor que late en el corazón de Tobías también en el de Sara proviene de una fuente mucho más grande de amor seguro que es el amor mismo de Dios que le inspira a tener esta valentía y este arrojo para decir voy a correr riesgo nosotros sabemos cómo termina la historia pero ellos no lo sabían y sin embargo deciden que el amor vale la pena correr este riesgo con tal de poder triunfar y vivir esta experiencia de intimidad en el amor conyugal esta es justamente la lección que nos da Tobías y Sara que podemos desmenuzar a la hora de extraer estas lecciones desde la teología del cuerpo primero vamos a Tobías que realmente está anclado en el plan original de Dios él ve a su mujer como a su futura mujer porque hasta que se consuma el matrimonio no es realmente oficialmente la mujer y entonces él dice yo quiero amarla bien yo quiero que esta lujuria no venza sobre mí y quiero ser un don sincero de mí mismo para ella entonces Tobías nos está hablando de cómo él apela a la misericordia de Dios diciéndole para que yo logre esto abandonado a mis pobres fuerzas no lo voy a lograr y entonces ya leímos esta oración tan bella y cómo él se inclina con humildad para decirle de verdad señor yo anhelo pasar mi vida entera con ella de verdad que yo la deseo bien mi deseo hacia ella no es para usarla verdaderamente quiero amarla y esta es una lección para el mundo de hoy nosotros abandonados a nuestras pobres fuerzas y luego con este bombardeo que nos da el mundo por activa y por pasiva de cómo nos tenemos que usar de cómo lo único importante es el placer de cómo la mujer es un objeto para el hombre son muchos los mensajes que hay que vencer pero se puede igual que entonces ahora y que se necesita primero un corazón que reconoce los límites que reconoce la dificultad y luego que tiene esa humildad para caer de rodillas y suplicarle a Dios que le dé la gracia de últimamente amar con su corazón quiero amar a la otra o al otro quiero amarlo como tú lo amas realmente buscando su bien realmente buscando que sea feliz en este momento y que se sienta profundamente amado o amada y eso no se logra si simplemente confiamos en lo que por nosotros mismos podemos lograr y esta es la clave para cualquier matrimonio y hoy en día donde tenemos tantas cosas que hacer donde hay tanto activismo donde hemos abandonado esta relación con Dios y estos momentos de calma de amar a Dios de estar en silencio a solas con Él wow cuánto se puede tambalear un matrimonio porque pues la fuente del amor es Dios del verdadero amor es Dios y si no nos abrimos esa fuente del verdadero amor para que nos enseñe a amar en la oración realmente está difícil esa perseverancia es importante que por lo menos uno de ellos en el matrimonio esté muy cerquita del Señor y luego que ojalá con tu testimonio y con tu propia oración puedas antojarle al otro también poder estar cerquita de Dios para poder amarse como Dios quiere que se amen con una experiencia que plenifique a los dos como personas humanas y jamás reduciéndose el uno al otro a categoría de un objeto de uso es terrible cuando uno puede escuchar de los jóvenes que dicen pues yo tengo ya un contrato con mi novio y nos vamos a usar pero no vamos a meter el corazón yo lo voy a usar a él él me va a usar a mí y de verdad estoy contentísimo o contentísima yo creo que es una mentira podrida nadie puede estar contento de usar a otro o de ser usado porque porque eres un ser humano y un ser humano que está diseñado en lo más profundo del ser en nuestra esencia para amar y para ser amados y cuando vamos en contra de eso que es propio del ser humano eventualmente experimentaremos un grandísimo vacío tristeza soledad una búsqueda de sentido en la vida porque el usarnos no es propio del ser humano bien segunda lección de Tobías y Sara al recibir esta misericordia entonces consuma su matrimonio y Tobías vive es un ejemplo precioso de una vez que nos abrimos a la gracia de Dios una vez que confiamos realmente una vez que decimos Señor de verdad ve mi miseria y derrama tu misericordia sobre mí esta es una historia de éxito y nos está diciendo que cuando nos acogemos a la misericordia realmente vivimos como Tobías realmente vive el amor hace que vivamos la lujuria hace que poco a poco vayamos muriendo porque esa lujuria es un deseo sexual vaciado de amor y eso mata a la persona tanto a la que se está relacionando como a la que es amada o es atraída hacia la otra persona que importante entonces es aprender a ser receptivos a abrirnos ¿verdad? a acoger esa gracia de Dios para entonces tener la certeza de que con Él todo se puede y sin Él apaga y vámonos es decir no hay nada que se pueda hacer tercera lección si en los matrimonios anteriores vamos viendo con Sara que ellos estaban dominados por este demonio que introdujo la lujuria y la muerte al hecho nupcial la lujuria y la muerte a esta relación de hombre y mujer el mensaje del ángel a Tobías hace que se restaure la vida a este plan se restaura el plan entre el varón y la mujer y se va entendiendo como el uno para el otro están hechos primero para una comunión íntima hermosísima diseñada desde el corazón de Dios y por otro lado esta unión como hace una complementariedad como nos enriquece el sexo opuesto como nos ayuda a sacar la mejor versión de nosotros mismos que no tiene nada que ver con lo que yo solo abandonaba mis propias fuerzas o pensando que en este mundo solamente existirían las mujeres pudiéramos subsistir el otro día oía a Jordan Peterson justamente este hombre que está siendo tan atacado por no aceptar todo este cambio del vocabulario en las universidades y en vez de usar A o para ellos un O usar un E y en fin seguro que lo conocen pero él estaba justamente mencionando este filósofo que es un pensador profundo dice no solamente reconozco que hay varones sino que necesitamos de los varones el mundo no puede subsistir sin la aportación masculina no puede subsistir sin la aportación masculina y lo mismo podemos decir de esa aportación femenina pero en este momento el entender este plan de Dios tan complementario para decir realmente hay algo esencial que va mucho más allá de los roles y de lo que hacemos que bueno eso que hacemos y roles puede ser intercambiable pero hay esencias de las características con las que Dios ama y Dios existe que son reveladas por el varón y hay otras características que son más propiamente reveladas en la esencia femenina esta esencia de la mujer y esto no lo podemos negar no podemos negar esta diferenciación sexual que no solamente una diferenciación de genitales es una diferenciación también de nuestra psicología una diferenciación de nuestra anatomía una diferenciación inclusive de nuestra manera de procesar de comunicarnos de rezar de caminar inclusive o de vernos las sueñas entonces no podemos negar lo que es evidente y que este mundo está tratando de meter en nuestro cerebro que no existen las diferencias o que yo cada mañana puedo decidir hacer una cosa o la otra porque esto es imposible esto va contra el sentido común esto va en una negación de lo que es evidente de lo que yo veo lo que palco en mí y en el otro que es distinto a mí y sin embargo cuando veo al otro que es distinto a mí puedo decir que entonces entiendo mejor quién soy yo frente al otro que es distinto a mí descubro mi propia identidad y finalmente podemos ver que de cara a este amor marital auténtico la muerte no puede nada es como decir la vida niega a rendirse frente a un amor marital que está fundado en el amor de Dios que es consciente de sus limitaciones que pide auxilio que ora constantemente para poder entonces vivir el plan de Dios para poder entonces vivir en el orden del amor el matrimonio y es así como se hace más apasionante es así como se hace más planificante es así como el acto conyugal realmente realmente hace felices a las personas no tiene nada que ver con una relación sexual que necesite de juguetes o de kamasutras de posturas de manuales de métodos en realidad si cada uno de esos que conforman el matrimonio tuvieran en su corazón el deseo ardiente de hacer que la otra persona se sintiera amada en el acto conyugal no necesitarían nada más las cosas estarían en su lugar y ambos podrían terminar en una de las relaciones íntimas más satisfactorias que han tenido pero bueno volvamos a Tobías y quiero ahora leerles algunas citas de Juan Pablo II que explican mejor que yo todo este ejemplo que la pareja nos da dice él en la catequesis 116 los esposos al unirse como marido y mujer se encuentran en una situación en que las fuerzas del bien y del mal se combaten y se miden recíprocamente las elecciones y los actos de hombres y mujeres asumen todo el peso de la existencia humana en la unión de ambos en la unión conyugal en la manera en que aprendamos a vivir la belleza de la unión conyugal se juega se determina el destino de los hombres y de las mujeres es un peso enorme y en la manera en que sepamos reconocernos y amarnos en ese acto también sabremos respetarnos dialogar tratarnos aprender unos de otros y lograr una civilización del amor que es por lo que siempre apostaba Juan Pablo II en la Catequesis 115 añade el amor de Tobías debía afrontar desde el primer momento la prueba de la vida y de la muerte Tobías y junto con él Sara van sin vacilar hacia esa prueba y en esa prueba de la vida y de la muerte vence la vida porque durante la prueba de la noche nupcial el amor se revela más fuerte que la muerte el verdadero amor el amor con mayúscula y finalmente volvemos a la Catequesis 116 y allí dice Juan Pablo II la verdad y la fuerza del amor se manifiestan en la capacidad de situarse entre las fuerzas del bien y del mal del amor o del egoísmo de la humildad o de la soberbia que combaten el corazón del hombre y en torno a él porque el amor confía en la victoria del bien y está dispuesto a hacer todo lo que sea preciso para que éste venza que venza el bien en el amor conyugal el bien de la persona que yo amo y ahora sí pasemos a esta segunda parte que quizá pueda ser un poquito más difícil para algunos de ustedes cuando el lenguaje del cuerpo se convierte en lenguaje de la liturgia y para eso tenemos justamente el ejemplo de Tobías y de Sara al consumar su matrimonio nunca se ve tan claramente como en esta pareja como su cama su lecho se convierte en un altar donde varón y mujer Tobías y Sara se ofrecen ofrecen sus cuerpos en nublación en aras del verdadero amor para poder unirse y vivir el plan de Dios es algo bellísimo y podríamos decir ¿no? con todo lo que ya hemos dicho sobre el matrimonio como una participación en este gran misterio y lo digo respecto a Cristo y a su iglesia como lo dice San Pablo en Efesios 5 pues no podemos sorprendernos de que San Pablo II en este ciclo justamente va a hablar del amor conyugal como el amor litúrgico la iglesia sabemos que celebra su liturgia especialmente en y a través de los sacramentos y no solo es la vida conyugal litúrgica porque ya es un sacramento ¿verdad? sino que la vida litúrgica de la iglesia es en algún sentido conyugal la vida litúrgica es en algún sentido conyugal y lo hemos visto en teología del cuerpo el entender como si finalmente todos estamos llamados estas bodas del cordero al final de los tiempos y Cristo es el esposo que se desposa con la iglesia que somos cada uno de nosotros entonces podemos entender que si allí será la gran celebración de la boda toda nuestra vida es una preparación para ese momento Jesucristo el esposo enamorado de cada uno de nosotros nos conquista y así toda nuestra historia con relación a él se convierte en una historia sagrada pero una historia de amor y lo mismo la historia de nuestra salvación un Dios que está loco de amor y hace lo que sea con tal de rescatarnos y enviar a los profetas y va anunciando que viene y finalmente el Padre manda a su mismo hijo para redimirnos y los hace hombre lo hace hombre como cada uno de nosotros con tal de rescatarnos con tal de llevarnos a esa boda definitivamente cuando llegamos a la misa es ese momento donde el esposo se entrega ya figurativamente y realmente al mismo tiempo digo figurativamente porque la verdadera consumación en las bases de cordero sucederá cuando ya lleguemos a la vida eterna y sin embargo es real también porque esas palabras cuando se consagra el pan y el vino y se convierten en la carne y la sangre de Cristo esas palabras revelan el corazón de Dios este es mi cuerpo que se entrega por ti como le dice el varón a la mujer cuando consuman ese acto conyugal y nosotros en el momento de la liturgia donde está ese ofrecimiento también le decimos al Señor aquí estoy yo me entrego a ti y te entrego todas mis intenciones en esta santa misa pero sobre todo ahí es el momento donde uno dice yo me entrego a ti y prometo serte fiel en lo próspero y en el adverso en la salud y en la enfermedad y alabarte y bendecirte todos los días de mi vida y una vez que tenemos ambos ofrecimientos tanto en el ofertorio nuestro como en ese momento de la consagración donde Cristo nos repite que se entrega totalmente por nosotros verificamos este amor conyugal en la liturgia que culmina justamente en la eucaristía cuando Dios se hace uno con nosotros al comulgar nos hemos acostumbrado pero es un misterio nupcial es un misterio bellísimo es una antesala del cielo es un preanuncio de la felicidad que viviremos cuando lleguemos al cielo todo esto también es Tobías y Sara nos va diciendo justo como esta unión en una sola carne tiene un significado eucarístico porque de manera análoga esta eucaristía va a ser la unión en una sola carne de Cristo y la iglesia tú y yo el lecho matrimonial decíamos puede convertirse en un altar y esto lo va a decir el catecismo de la iglesia católica oiga no crean que ay Dios mira esta teología del cuerpo Rebeca te la fumaste como es posible bueno lo estás interpretando mal vámonos al catecismo lo básico para todos los católicos y en el número 2031 dice lo siguiente escúchenme con atención el lecho matrimonial se puede ver como un altar sobre el cual los esposos ofrecen sus cuerpos en un sacrificio viviente santo y aceptable para Dios este es su acto espiritual de culto en el lecho matrimonial y por eso Juan Pablo II también dirá en el lecho matrimonial la pareja no solamente vive algo bellísimo en el amor sino que también se santifica no solamente el acto sexual es bueno sino que santifica el mero hecho de tener un momento de amor conyugal y de intimidad hace que la pareja renueve sus votos matrimoniales es como encarnar estas palabras que se dijeron en el rito cuando se casaron allí en la iglesia pero se quedó volando estas palabritas hasta que se hacen verdad y se encarnan y verdaderamente él se entrega a ella y ella se entrega a él y también hablando de como toda nuestra vida litúrgica tiene como este toque de amor esponsal podemos leer también en el catecismo en el número 1055 lo siguiente nuevamente repito catecismo de la iglesia católica escuchemos lo que dice allí que no nos habíamos dado cuenta toda la vida cristiana está marcada por el amor esponsal de Cristo y de la iglesia ya en el bautismo entrada en el pueblo de Dios es un misterio nupcial es por así decirlo como el baño de las bodas no han visto como los judíos entran a un baño antes de casarse el baño de las bodas que precede al banquete de bodas la eucaristía el matrimonio cristiano viene a ser por su parte un signo eficaz sacramento de la alianza de Cristo y de la iglesia es un signo real eficaz no es un simbolito es real el matrimonio es signo real de esta alianza de Cristo con la iglesia y puesto que es signo y comunicación de la gracia el matrimonio entre bautizados es un verdadero sacramento de la nueva alianza que tal y para terminar esta clase les voy a leer porque no otra cita del catecismo justamente la 1070 la palabra liturgia quiere significar que el pueblo de Dios toma parte en la obra de Dios es la celebración por la iglesia del culto divino en la que mediante signos sensibles se significa y se realiza según el modo propio de cada uno la santificación del hombre nos santificamos en estos actos de culto y el matrimonio tiene uno bellísimo que es justamente el amor conyugal ahora escuchemos Juan Pablo II en el apéndice justamente del libro de Teología del Cuerpo y allí dice los sacramentos insertan la santidad en el terreno de la humanidad del hombre penetran el alma y el cuerpo la feminidad y la masculinidad del sujeto personal con la fuerza de la santidad los sacramentos y el matrimonio es sacramento primordial todo ello viene expresado en el lenguaje de la liturgia en él se expresa y se realiza la liturgia el lenguaje litúrgico eleva el pacto conjugal entre el hombre y la mujer basado sobre el lenguaje del cuerpo releído en la verdad a las dimensiones de un misterio y al mismo tiempo permite que se realice el pacto en dimensiones citadas a través del lenguaje del cuerpo el lenguaje del cuerpo que habla la verdad la verdad del amor o el lenguaje del cuerpo que tiene la capacidad de hablar mentira por ejemplo en una situación de adulterio donde el amor no es libre ni total ni fiel ni fecundo y la última cita de Juan Pablo II también en el apéndice del libro de varón y mujer los creo este este parece ser el significado integral del signo sacramental del matrimonio en ese signo a través del lenguaje del cuerpo el hombre y la mujer van al encuentro del gran misterium para transferir la luz de ese misterio que se refiere a la unión de Cristo con su iglesia en el lenguaje del cuerpo por este camino la vida conyugal se hace en cierto sentido liturgia que belleza nos deja Tobías y Sara ojalá guardemos en el corazón esta invitación de Juan Pablo II a que como ellos entendamos que para vencer la batalla que se libra definitivamente en el amor conyugal necesitamos de Dios de los sacramentos de la oración de una actitud humilde que reconoce los límites y pide ayuda y por otro lado también vemos la belleza de como en el amor conyugal el lenguaje del cuerpo de los esposos releído en la verdad en la verdad del amor hace que en ese lecho nupcial exista un altar sobre el cual se ofrecen ellos para unirse con Dios y entonces si el cielo besa la tierra y se experimenta la felicidad tan grande para la cual Dios nos ha creado no solo en la vida eterna sino ya comenzando desde aquí y es así como cierra el ciclo 5 de la teología del cuerpo dando paso ya a este lenguaje del amor sexual que se traduce en la fecundidad y en la vida por tanto aterriza el ciclo 6 en Humanevite y en explicarnos realmente de que va toda la teología del cuerpo de que va aterriza Gracias por ver el video.